Seguimos adelante y ahora es tiempo para la mirada del lector, que nos trae cada semana nuestra poetisa preferida, como es Yolanda García Árez. ¿Qué no le gusta que le diga una gran poetisa? Pero bueno, lo es. Aunque ella no quiere que se lo diga. Muy buenos días. Estoy empezando, estoy empezando. Pero vaya poesía, vaya poesía la que hace. Qué bonita, cómo llega al alma. Bienvenida, Yolanda. Hoy tenemos muy poco tiempo, así que hay que ir corriendo. A ver, hoy nos trae muchísimas cosas, entre ellas una concentración que ha habido en Bejer maravillosa, ¿no? Fantástica, la verdad. La conocía desde el año pasado y no me atreví a ir, porque yo como en esto soy muy nueva, pues yo decía no voy, porque no me veo yo el hueco. Qué modesta es ella. Yo a ratos parezco modesta y a ratos no sé por dónde ando. El caso que es que este año los compañeros del colectivo Letras Libres de Chiclana, con los que procuro colaborar algunas veces, porque no puedo ir siempre que quiero, pues entonces resulta que dijeron de ir. Y yo dije, vale, pues yo llevo algunos textos y eso hice unas aceitunitas que le llamo yo, cinco pequeños textos y allí estuvimos jugando, leyendo y eso. Ellos pusieron un escenario monísimo, las fotos son un encanto. Pero dice que la concentración fue de todo el pueblo entero, ¿no? Todo el pueblo entero. ¿Y en qué consistió? ¿Cada uno leía, recitaba un pueblo? Claro, nosotros nos pusieron como en una plazoretita y entonces ellos montaron como un pequeño escenario. Ellos ya habían participado otro año. Y ahora todo lo que era el pueblo eran exposiciones de arte. Entonces yo, como también pinto y eso y nunca lo había sacado como en el cajón, pues dije, mira, voy a llevar los cuadros. Y bueno, José Mari tuvo el acierto de que me puso como en una calle que podía estar con ellos y con los cuadros. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa con mis compañeros allí, con Asun, con María Jesús, bueno, son muchísimos. José Mari, con Pedro Estudillo, que es un encanto. La verdad, pasamos un rato buenísimo. Todo el pueblo lleno de arte, a todos los niveles. Y es todos los años por esta fecha, ¿no? Todos los años, por lo visto, ya vamos, este es el segundo. Qué bonito. Y la verdad es que a mí me parece una experiencia maravillosa. El año que viene tenemos que decirlo antes para poder ir. Sí, sí, es verdad. Y bueno, es que no para moda hace cosa, no para moda hace cosa. Y vamos a darle un toquecito que es Aliarte, que es otra concentración que se hizo el año pasado en Chiclana. Y se convocó a todos los hermanos de Antonio Díaz y otros colectivos. Este año lo hacen a través de Eduardo Formanti en San Fernando, porque van pasando como las manos, ¿no? Eso está muy bien. ¿Y cuándo va a ser? Entonces se hace en San Fernando el viernes. ¿Este viernes? Por la tarde. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿A qué hora? Pues creo que empieza a las siete y media de la tarde, creo haber visto la hora. Pues no te puedo decir exactamente el sitio, pero es en San Fernando. O sea, y la verdad es que, vamos, si buscas en Facebook o lo que sea, pones Sal y Arte y buscas la convocatoria. Sal y Arte. Sí, todo seguido, todo seguido. Y la verdad es que, bueno, invitando a la gente a que se acerque, porque es una maravilla. El año pasado yo pude participar. ¿Para poetas y artistas en general? ¿Pintura también? Se convoca lo que es la poesía. Este año es, creo que, vida, amor y sexo. O sea, erotismo, perdón. Y entonces, pues, el año pasado participé yo en erotismo, porque llegué de las últimas, porque tenía que cantar con la coral. Y entonces, pues, llegué de las últimas y este año le he dicho, mira, este año de amor, ¿eh? Pero vamos, no sé si llegaré, porque este año también tengo otro problema. Es una persona muy ocupada, ¿eh? Bueno, pues, este próximo viernes Sal y Arte en San Fernando. Así que todos los poetas de Cádiz, de toda la provincia, la cita este próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, en Sal y Arte. Se meten en internet y ya saben el lugar y el sitio. Bueno, y hoy, ¿qué poetisa o qué poeta nos trae para conocerlo un poquito mejor? Bueno, hay ahí, como hay siempre esa discusión de que si poetisa, que si poeta. Y no he hablado con Virtud de Reza. Si le gusta que le llame poeta o poetisa, pues la vamos a llamar poeta. Entonces, bueno, este es un maravilloso poemario que te traigo hoy, que se llama... Virtud de Reza. Virtud de Reza. Primeramente, antes que nada, ¿quién es ella? ¿Dónde nació? ¿Dónde la conociste? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es? Yo conozco a Virtud de Reza en el grito de mujer del año pasado. Entonces, sinceramente, ella estaba haciendo el grito de mujer, junto con María Sánchez. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Pero de todas las personas que participamos con nuestros versos en el grito, yo creo que los gritos más desgarrados fueron los de Virtud de, ¿no? Yo por lo menos lo percibí así en ese momento y es como lo transmito ahora mismo. Virtud de es una persona súper alegre. Siempre tiene la risa en la cara. O sea, es algo increíble. Y sin embargo es una persona con una experiencia muy dura detrás. Y es una persona fuertísima. O sea, es que tú ves a Virtud y hablas con ella y nunca dirías que es una persona que pueda caer. Y sin embargo, pues caemos todos y nos pasa. Y yo creo que ha habido un recorrido del que se ha parido este poemario, que antes era un libro virtual, ¿no? Y antes fue... Y la verdad es que es una maravilla. Yo a cualquier persona le diría que se haga con este poemario porque tiene una poesía fuerte, austera. O sea, porque el tema lo exige. Porque habla de maltrato, habla de vejaciones, habla de dolor. Y habla de muchas cosas muy intensas que tienen mucho que ver con las mujeres. Tiene mucho que ver con muchas circunstancias para que las mujeres no podamos levantar la vista y no podamos levantarnos. Y decir, basta ya y romper ese techo de cristal que no nos deja ser. Porque siguen estas mujeres así, ¿eh? Sigue habiendo muchísimas mujeres. Aunque algunas crean que no, ¿no? Siguen habiendo muchas mujeres. Y la verdad es que yo creo que, además de que este poemario, yo creo que sienta una base también pedagógica respecto al tema. O sea, de alguna forma te presenta un espejo en el que tú te das cuenta que no eres la única que vive esas circunstancias. Y yo creo que muchas veces decimos, no se aprende por cabeza ajena, pero no talmente es cierto. Porque muchas veces la empatía de la situación, pues, hace... O el conocer ya lo que ha ocurrido a otra te hace estar un poquito en alerta. Claro. Hace que tú también identifiques esos sentimientos. Entonces, la verdad es que, bueno, le aconsejo a cualquiera que lo tenga en su biblioteca. Se llama Mujeres de Cristal. Es muy chiquitito, muy finito, pero muy intenso, como un buen café. Y, bueno, voy a leerte una pequeña cosa que he escrito de virtudes. Y vamos a leer corriendo su poesía. Bueno, pues tomen nota. Mujeres de Cristal, de virtudes, reza. Se puede encontrar en cualquier librería. Ella es una mujer de ciencia que se dedica a las letras. Es ingeniera. Es ingeniera, ¿no? Sí, ahí es donde unimos una vez más esa fama de que las letras... Pues no, es una mujer de ciencia con unas letras intensísimas. Así que, además, todo el poemario va... ¿Gadicana? De Algecira. De Algecira. Subrayado por sus dibujos, que es una maravilla. También he hecho por ella. Unos dibujos fantásticos. O sea, todo lo que va... No sé si la cámara... La cámara es esta. Eso es que me pierdo. Todavía no estoy muy chayot. Y, bueno, te voy a leer corriendo. La risa contagiosa de virtudes, la cara pícara, la mirada que te penetra en búsqueda más allá del interior. Nadie vería en virtudes a una mujer herida. Virtude no es frágil, no es vulnerable. Conocí en virtudes, en el grito de mujer, su grito. Fue el más fuerte, el más alto, el más desesperado. El dejarro trascendía a raíz de las palabras, de los versos. Virtude hoy publica lo que a día de hoy solo es una cicatriz. Una marca indisoluble de lo que fue. En su generosidad nos regala parte de su alma rota, convertida en palabras. Por si de aquellos trozos de cristal podemos aprovechar algo para nosotras. Bueno, pues vamos a ver. Eso está escrito por ti, por Yolanda. Eso es lo que yo percibo de virtudes. De esta poeta o poetisa. Y a ver qué es lo que es. Ella misma, de sí misma en el prólogo, dice, la huella de mi sombra me pareció más general. Era un título que ella quería poner al poemario anteriormente. Incluso tiene validez del ligado del universo femenino. Y por supuesto no es tan representativo de la dura realidad que nos golpea constantemente en nuestros días. Además, el poemario va pasando por todo lo que es el recorrido. Yo te voy a leer la primera poesía. El recorrido de una mujer que ha sufrido esa situación. O sea, desde lo que es las vejaciones hasta lo que es ya el intentar salir de esa situación y lograr salir de esa situación y mirarse desde fuera de esa situación y reconocerse que ha estado dentro. Eso yo creo que es lo más complicado porque siempre te sientes que estuviste ahí, que no fuiste capaz por lo que fuera. Lo que tú en ti mismo reconoces es un acto de cobardía. Pero yo creo que, bueno, virtudes no ha sido cobarde nunca. Ni lo va a hacer nunca. Bueno, pero a ver si sirven estos poemas y la historia de esta poeta para que otras salgan también y lo vean desde afuera. Para que salgan de esas dinámicas. Pues vamos con ese primer poema. Mujeres de cristal. Escuché sonidos en la oscuridad de mi mente. Donde el martilleo de palabras cae en cascada. Donde la dignidad yace sin nombre. Escuché la desesperación de mi sangre. La impotencia de mis segundos. La resignación de mi cuerpo. Te voy a dar una paliza. A ver si aprendes. Escuché su voz. La de él. No la reconocí. Soy un hijo de... Con mi familia. Pero esto es lo que hay. Escuché su voz. No la reconocí. Te he estado haciendo la vida imposible. ¿Para qué me pidas el divorcio y no dártelo? Escuché una voz. Escuché el destino incierto. Mi destino hasta que la muerte no se pare. Mi destino indefenso lleno de estadísticas. Mi destino en unas manos llenas de sentencia. Una sentencia. Mi sentencia. Escuché la amenaza del amor jurado. Un rostro conocido en algún tiempo pasado. Escuché un llanto en mi seno. La humillación en carne viva. El desprecio espeluznante. El aislamiento de mi isla, de mi carne, de mi cuerpo. Me voy a ir y si algún día me acuerdo de vosotros, volveré. Escuché su voz. Volveré para matarte. Escuché una voz. Una letanía en mi realidad. No tengo nombre. No tengo apellidos. No tengo sangre. No tengo luz. Casi nada. Es calofrío, ¿eh? Es calofrío porque es lo que muchas mujeres han pasado, han sufrido. Otras no pueden contarlo y ahora lo siguen todavía sufriendo y pasando, ¿no? Es muy fuerte. ¿Tú te emocionas mucho? Yo sí, porque yo siento esto. ¿Lo has vivido cercano? Cercano. Sí. Sí, muchas veces no es lo peor que te den una bofetada. Porque quizás por eso se aguanta mucho, porque siempre esperas a la bofetada. No hay que esperar a la bofetada. Pero eso es lo que hay. Bueno, pues ahí está. La sombra. La sombra. A ver qué dice. Vamos a cambiar un poquito. Ahora nos tenemos que mirar. Ya hemos salido de aquello y nos tenemos que mirar. La sombra. Miro al espejo, contemplo una imagen que no reconozco. Observo cada milímetro imaginado. No reconozco la imagen. Pelo canoso, cicatrices del tiempo, cicatrices del dolor callado. No reconozco la imagen. Frente angustiada, ojos de la última sangre. No reconozco la imagen. Miro al espejo, el espejo me mira. Lo sabe todo, pero no dice nada. No reconozco mi imagen. Como también tantas, ¿no? Qué bonita. Qué bonita y qué triste al mismo tiempo. Qué real, ¿no? Real como la vida misma. Y voy a leer la última. Porque el poemario está en dos idiomas. Está en francés. Y yo no sé francés. Pero he estado practicando y voy a intentar leer una musiquitita en francés. Ah, bueno, pues venga, a ver esa pronunciación. Podemos aprovechar determinados poemarios para estudiar un poquito de idioma. Bueno. Y la verdad es que, bueno... En dos minutos no lo creo, pero bueno, todo es intentarlo. A ver cómo suena. Así invitamos al público francés que nos esté escuchando. A ver cómo suena. O a las estudiantes de francés para que sepan que hay cosas tan bonitas como esta para poder practicar. Además dicen que el francés es el idioma del amor. De la poesía. Y del amor. Lo que pasa es que aquí hay mucho desamor que hay. Bueno, y también amor. También. Hay que agarrarse siempre a lo bueno. Vamos con ese poema. Le ven. Le ven valer. Le tené cola. De mi memoria. Le ven fui. Pero le fui subirse. Le me sebo. Le ven tú. Le pensé blanque. Agonizante. Le ven sans moi. Le ven sans l'étern. Le ven moi. Pues ahí quedó. Ahí quedó alguno de los poemas de ese... Y ahora te toca a ti. Maravilloso. Yo si es triste, no puedo. Hoy no estoy yo por la labor de la tristeza. Este ya no es triste. Por la labor de la tristeza no puedo. A ver. El perdón de mi alma se titula. Y vamos a recordar que hoy le estamos... Estamos conociendo un poquito más a una poeta de Algeciras llamada Virtudes Reza. Y dice así. Me van a perdonar porque no me lo he leído antes y a mí me gusta leerlo antes de recitarlo. Pero bueno. Ondea la bandera a cada paso, sin ilusión, a cada día sobrevivido, en el secreto que solo mi mente anulada conoce. Ondea el normal rechazo, la intimidación absoluta sin timidez justificada. Ondea el sentimiento que fue vivo, alejado ahora, en la amenaza disfrazada de amor. Ondea la ausencia de lo que fui, de lo que soy, de lo que no seré. Ondea la bandera del menosprecio, en sentimientos pisoteados, en el eco sordo del ayer. Ondea el insulto tras la puerta, propiedad del alma rota, propiedad de mi alma, propiedad de la voluntad despreciada. Ondea la bandera del miedo, tragedia omnipresente que hace agonizar. Ondea la sombra de un corazón, no sé si es verdad, mis ojos no ven, mis lágrimas son el mar. Sin horizonte la mirada, sin camino trazado, no existen los besos, no existen los abrazos. Tal vez sea normal, tal vez merezco la mano que golpea mi rostro, tal vez merezco la oscuridad, tal vez merezco. Las palabras que golpean mi corazón de cristal, tal vez sea normal, una ilusión invertida. Escuché una voz, no reconocí la voz, un murmullo lento, acompasado de gritos, no escuchaba mi propio miedo y no hice nada. Escuché la desesperación de mi sangre, la impotencia de mis segundos, la resignación de mi cuerpo vencido, la salvación en la muerte, el destello de cristales rotos, la clemencia nula del verdugo. Escuché sonetos de vida, más allá de la vida, conversaciones de mis ensueños, utopías macabras de deseos, fotografías afásicas sin ativo de felicidad. Ondea el perdón de mi alma, la paz para la entidad inerte, el descanso eterno de entrañas de cristal que no escucharán más la voz, su voz, la de él. Uff, vaya tela, vaya tela, vaya tela, pues para leerlo entero, eh. Mujeres de cristal, virtudes, reza. Pues Yolanda García Ares, muchísimas gracias por darnos a conocer cada semana a nuestras grandes poetas, esas grandes poetas que andan por ahí, que son poco conocidas y que son tan grandes, eh, por todo lo que cuenta, por todos los sentimientos, sufrimientos e ilusiones. Y con la sencillez. A alegrías y sencillez con lo que plasma en estas hojas blancas, tantos cachitos del alma y del corazón de una mujer. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, y como siempre. Y hasta siempre, y ojalá que sirvan, ¿no?, para sacar de esos pozos, ¿no?, a esas otras mujeres. Sí. Pues hasta la próxima semana. Te cierro el programa con, bueno, aquí tenemos el ático de los gatos, de Rosora y Troncoso. Que se ha presentado hace muy pocos días. Hace muy poquitos días. Y que será la próxima poeta que estará aquí con nosotros. Sí, me traigo a Transparente, hoy está en la Biblioteca Pública a las 7 de la tarde, que ya Rosario es una poetisa y una escritora fantástica que está, vamos, ¿cómo se dice? Constatada. Constatada. Así que nada, el otro día la vi y le dije, voy a hablar de ti. Bueno, pues ya está, Transparente se presenta esta tarde en la Biblioteca Provincial, en la Avenida Ramón de Carranza a las 7 de la tarde. Y nos vamos Yolanda, que me estás esperando, que llegamos tarde. Que estamos haciendo un recital para recoger dinero para Nepal, Danur, queremos el 30 de mayo, estamos buscando el sitio que nos lo confirme, ya para el siguiente lo cuento. Pues el próximo miércoles ya tenemos más tiempo y lo hablamos más relajadamente, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por traer la poesía a este día, hasta siempre.